Las movilizaciones para investigación en TICS, así como para matemáticas del programa SUT, promueven y fortalecen la colaboración y creación de redes de investigación científica y tecnológica entre países de Francia y América del Sur. Postulando estas dos convocatorias, podrás realizar movilizaciones y proyectos colaborativos de investigación entre los países participantes. Podrán participar equipos de investigadores de unidades y laboratorios de investigación públicos o privados, vinculados a establecimientos de enseñanza superior, organismos de investigación o empresas. El monto máximo de financiamiento para ambas movilizaciones es de 20.000 euros a razón de 10.000 euros por año. Recuerda que la postulación debe realizarse en la plataforma de postulación de la Secretaría en TICS en www.sticmatamsud.org. Además, el responsable científico del grupo peruano deberá registrarse en la página web de Fondesit, www.fondesit.gov.pl Una vez ahí, ubica la convocatoria en la que participarás. Revisa las bases y documentos necesarios para postular. Inicia tu postulación dándole clic al botón Postula aquí. Recuerda que para postular deberás estar registrado en CTI VITAE antes DINA. Inicia sesión en la plataforma con tu usuario y contraseña. Lee las indicaciones para enviar tu solicitud correctamente. Para continuar, dale clic en la casilla de confirmación. Después pasarás al área donde encontrarás todas las pestañas con los campos que deberás completar. Carga los documentos y formatos adjuntos en el formato PDF. Llena correctamente la información de una sección antes de continuar con el llenado de la siguiente. Registra tus avances con el botón Guardar. Si tienes dudas, puedes revisar nuestro video de cómo postular paso a paso. Recuerda que para ambas convocatorias solo podrás postular hasta el 15 de mayo. Y si tienes alguna consulta, no dudes en escribirnos a convocatorias.gov.pe Aprovecha esta gran oportunidad de realizar proyectos colaborativos y crear redes de investigación internacional con grupos de Francia y Sudamérica.